Hola, buenas tardes. En este video, profesor, aquí les voy a estar mostrando el trabajo laboratorio que tengo que hacer dado que no pude ir a la universidad. Ya calibre la fuente de poder para que esté dando 12 voltios y armar el circuito. Sin embargo, le tengo que decir que yo no tengo un multímetro, así que no puedo medir los valores que va a dar esto, simplemente voy a poder armar el circuito. Para poder calcular qué valores de voltaje van a tener la resistencia R10 en el circuito, voy a tener que utilizar es un simulador virtual, solamente porque no tengo el multímetro. El simulador ya arreglé cómo se va a ver el... ¿Quién se me nota? Gracias. 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 en el quidón uh oh Gracias. 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 Aquí me pide que utilice los diferentes cálculos, que es lo que envía en el problema anterior para poder… Y necesitamos que esto sea una fuente de... Aquí nos vamos a obtener en la resistencia R10, que es la que necesitamos encontrar, tiene que tener un kilo ohmio en la resistencia, que es lo que tiene aquí. Tiene que tener aproximadamente 2.8 hasta 75 voltios. Bien, eso se puede encontrar. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Tenemos 21 quintos. Tenemos 21 quintos. Es decir, multiplicado por 4.2 y nos da una resistencia de 12 voltios. E4. Ahora, tenemos que esta resistencia de 12 voltios. Ahora, tenemos que esta resistencia de 12 voltios está en serie con esta. todos tienen la misma corriente si tienen la misma corriente necesitamos que necesitamos encontrar cuál es su voltaje eso se puede hacer a través de fórmulas gracias Gracias. Gracias. Del divisor de tensión podemos encontrar cuál es el valor del voltaje en R. Sí, podemos definir que esta resistencia, por ley de Ohm, voltaje es igual a su amperaje multiplicado por la distancia, con lo cual podemos decir que su voltaje es por ley de resistencia. Sabemos que esta resistencia R10 de 1 kilo ohm tiene 2.8 de miliamperios y 2.8 de voltios. Si, miliamperios. Lo que podemos encontrar es de esta forma. Donde el voltaje es igual a 12, el error aquí que debería ser 12, la resistencia Rx que no conocemos y una resistencia R10 de 1 kilo ohm. Entonces podemos utilizar diferentes métodos para encontrarlos. Tenemos un voltaje de 12, una resistencia de 1K igual a 2.8 miliamperios y 2 de voltaje. Y sabemos lo que esto vale. Entonces tenemos que un voltaje inicial de 12 multiplicado por la resistencia R10 que vale 1 sobre 1 sobre 1 más, lo que nos falta. Eso nos da que la resistencia faltante debe ser 23.7 ohm. Y armando el circuito vamos a ver si se queda. Y armando el circuito vamos a ver. Y fijamos aquí. Entonces. Vamos a ver. 7 que es 3 puntos 1 y 2 ah no Y efectivamente nos da el mismo resultado. Ahora tenemos que encontrar el siguiente círculo, el cual se puede encontrar es a través de un método similar al anterior de expansión y reducción. Sin embargo, en este caso es mucho más difícil utilizar fórmulas, dado que el circuito como tal es mucho más expandido y encontrar las resistencias exactas es mucho más difícil. Es mucho más factible hacer el test físico. Dado que no tengo mucho tiempo ahora mismo... Muchas gracias profesor. Gracias por ver el video.